Soy Carolina Pineda y yo le explico con Criterio. Hoy les hablaremos de los fantasmas de los falsos positivos de Ciénaga que persiguen al general Mario Montoya. Esta es una investigación que Diario Criterio realizó con el portal 360 grados en la que se conocieron testimonios, compulsas de copias y detalles de indagaciones sobre los falsos positivos, al parecer, cometidos por militares, funcionarios de la Fiscalía y paramilitares durante la Operación San Jorge, liderada entre 2003 y 2004 por el general Mario Montoya Uribe en la Sierra Nevada de Santa Marta. El epicentro de la historia, Ciénaga Magdalena. En el fondo del cementerio, en una fosa, están los restos de por lo menos 40 falsos positivos que dejó dicha operación. Todos en el pueblo lo saben, pero nadie se atreve a decirlo. Según testimonios de desmovilizados e indagaciones, estos asesinatos se dieron por la alianza de funcionarios de la Fiscalía, el antiguo DAS, medicina legal, militares y paramilitares. Y ojo, porque este episodio podría repercutir incluso en el proceso que le sigue la Jurisdicción Especial para la Paz-JEP al general en retiro Mario Montoya Uribe, quien comandó la Primera División del Ejército hasta que la operación se acabó a finales de 2004. Según la JEP, en su apertura del caso 033 sobre los llamados falsos positivos, en la Primera División del Ejército, entre 2002 y 2005, se presentaron muertes mayormente en el norte del Cesar y el sur de la Guajira. Pero en el informe jamás se mencionó Magdalena, pese a que hay denuncias de 2.634 desaparecidos, la cifra más alta en toda la región Caribe. ¿Cómo empieza todo esto? En 2001, dentro de la política de seguridad democrática, la Sierra Nevada se había priorizado con la operación Reconquista al mando de la Primera División del Ejército, que incluía al batallón José María Córdoba y cuatro batallones más de contraguerrilla, con el fin de sacar de la región a las FARC y al ELN. En los dos años siguientes, el bloque norte de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, al mando de Rodrigo Tobar Pupo, alias Jorge 40, doblegó al grupo de autodefensas de Hernán Giraldo Serna. Pero la guerra entre paramilitares quedó en un segundo plano. El foco en ese momento estaba en enfrentar a las guerrillas a través de la Operación San Jorge, anunciado por el comandante general del Ejército, Carlos Alberto Ospina. El objetivo, acorralar y sacar a las FARC y el ELN de la Sierra Nevada. En la operación, el Ejército estuvo apoyado por un grupo interagencial, conformado por la Fuerza Aérea, el CTI de la Fiscalía, el DAS y la Policía.